Cierra los ojos, retiene el cielo, la nube sabe en el caramelo Aquí en el cielo está la cosa muy difícil Que la vivienda dice San Pedro que sigue en crisis Aquí en las calles son de lunares y carámelos y las parolas son los luceros Aquí en el cielo los autobuses los lleva el viento Y mira niños de quien aparte cerca del centro Aquí en los puentes son infinitos y cruzan los mares Y las barquitas son de corales Yo quiero ángeles, ángelitos buenos Que siempre anda por el aire y busca casa en el cielo Yo quiero ángeles, ángelitos buenos Que siempre anda por el aire y busca casa en el cielo Hay casas que son muy hartas, casas modernas y de colores Hay casas con mucha guasa y otras que tienen grandes balcones Pero lo que no debe es faltar Son muchas flores, son muchas flores, son muchas flores Yo quiero ángeles, ángelitos buenos Que siempre anda por el aire y busca casa en el cielo Yo quiero ángeles, ángelitos buenos Que siempre anda por el aire y busca casa en el cielo Yo quiero ángeles, ángelitos buenos Que siempre anda por el aire y busca casa en el cielo Yo quiero ángeles, ángelitos buenos Que siempre anda por el aire y busca casa en el cielo Yo quiero ángeles, ángelitos buenos Que siempre anda por el aire y busca casa en el cielo Yo quiero ángeles, ángelitos buenos Que siempre anda por el aire y busca casa en el cielo Y busca casa en el cielo Y busca casa en el cielo